Suenan tambores de guerra entre persas e israelíes. Estas declaraciones las ha emitido recientemente el ministro de la defensa de Israel a los medios locales. Según el funcionario, el país judío se está preparando para la posibilidad de ir contra el país de Ali Khamenei. En este contexto, ha dicho que los pilotos de su país participarán en los ataques a las instalaciones nucleares de Irán en uno o dos o quizás tres años. Es lo que ha dicho hace pocas horas el funcionario del gobierno de Netanyahu. Les hablo del señor Benny Gantz que afirma que su país se está preparando para la posibilidad de un ataque contra Irán en los próximos años según lo que está resaltando el medio Times of Israel. Según lo que ha comentado el funcionario judío, Israel se ha venido preparando significativamente en los últimos años. Declaraciones que fueron entregadas a un curso de graduación de pilotos militares en la base aérea de Hatzein en el sur de Israel en donde entregó las directrices a los pilotos para irse preparando para esta operación especial futura contra el país persa en las declaraciones puntuales, el ministro dijo lo siguiente. Puede que en dos o tres años crucéis el cielo hacia el este y participéis en contra de las instalaciones nucleares en Irán para el que nos estamos preparando, afirmó Gantz. Algunos de ustedes tendrán que volar muy al interior de los territorios de Líbano y Siria o dirigirse en misiones a rescatar a judíos en todo el mundo, agregó. En caso de un ataque militar israelí contra sus instalaciones nucleares, Terán respondería mediante ofensivas con misiles que borrarían a Tel Aviv de la faz de la tierra, afirmó un canal de televisión estatal iraní en un reportaje emitido este 17 de diciembre. Supongamos que los aviones israelíes logran llegar al complejo nuclear de Natanz y lo bombardean y lo dañan. La cuestión es si les quedaría alguna base en la que puedan aterrizar, afirmó uno de los reporteros del canal de televisión en las últimas horas. Gracias. 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 Gracias.